El Caimán Ya en el pozo enamora de pasada El Caimán ya en el pozo El Caimán ya en el pozo enamora de pasada Con todas es cariñoso, sean gordas o sean delgadas Le dicen el recurso, porque no perdona nada Música El Caimán se fue al gabacho por el sueño americano Por el sueño americano, el Caimán se fue al gabacho El Caimán se fue al gabacho por el sueño americano Siempre ha sido buen muchacho, con dólares en la mano Su orgullo es ser bien borracho como todo un mexicano Música Soy Caimán Altamireño del río de Tantuyukita Del río de Tantuyukita soy Caimán Altamireño Soy Caimán Altamireño del río de Tantuyukita La mujer que veo sin dueño Pronto le hago una ceñita Pronto le hago una ceñita Me le arrimo con espeño Pronto le hago una ceñita El Caimán Altamireño del río de Tantuyukita El Caimán Altamireño del río de Tantuyukita El Caimán Altamireño del río de Tantuyukita